Si yo te di todo y me diste nada Porque de la nada vuelves a aparecer Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando las lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola No te dejes sola, no te dejaste tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto, no es que no llores No quieres que vienes, yo apague la luz Te diré Que hoy me huele a engañas a tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuánto me ha dolido, no te mentiré Antes tú eras la que me besa, no te duele la cabeza Sientes que llamo en mi sueño Ahora por sueño te dormiste, qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió, lo mataste tú Pero mientras lo ves morir, solo vos te saciérdate demasiado tarde No digas que fui yo, no seas cobre El alcohol en mi herida ya lo haré Aunque cuando tomo me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Ahora lloras Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Si yo te di todo y me diste nada Porque de la nada vuelves a aparecer Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio nunca dije nada Pero nadando las lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Ahora lloras Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola Al no te dejes sola no te dejaste tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto no es que no llores No quieres que vienes y apague la luz Te diré Que hoy me huele a engaños a tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuánto me ha dolido no te mentiré Antes tú eras la que me besa Te duele la cabeza Sientes el llamo en mi sueño Ahora por sueño te dormiste Qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió lo mataste tú Pero mientras lo ves morir solo vos te sesiones Demasiado tarde No digas que fui yo no seas corde El alcohol en mi serida ya no vale Aunque cuando tomo me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa Tú me dejaste sola Sola, 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 sola No digas que soy yo, sola, 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 sola Y fue tu culpa, no me dejas desolada Si yo te di todo y me diste nada ¿Por qué de la nada vuelves a aparecer? Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola 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 Cuando lloré, no quieres que vienes yo apague la luz Te diré, que hoy me huele a engaño hasta tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuánto me ha dolido, no te mentiré Antes tú eras la que me besa, ahora te duele la cabeza Sientes teníamos mi sueño, ahora por sueño Te dormiste, qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió, lo mataste tú Pero mientras lo ves morir, solo vos te saciabra demasiado tarde No digas que fui yo, no seas corde El alcohol en mis heridas ya lo arde Aunque cuando tomo me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola I'm still only I'm nobody For my own Si yo te di todo y me diste nada Porque de la nada vuelves a aparecer Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola No te dejes sola, no te dejaste tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto, no es que no llores No quieres que vienes y apague la luz Te diré Y hoy me vuelve a engañas a tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuánto me ha dolido, no te mentiré Antes tú eras la que me besa, te duele la cabeza Sientes teníamos mi sueño, ahora por sueño te dormiste Qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió, lo mataste tú Pero mientras lo ves morir, solo vos te saciérdate demasiado tarde No digas que fui yo, no seas cobre El alcohol en mis heridas ya no arde Aunque cuando tu amor me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Si yo te di todo y me diste nada ¿Por qué de la nada vuelves a aparecer? Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Al no te dejes sola, no te dejaste tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto, no es que no llores No quieres que vienes, yo apague la luz Te diré Que hoy me huele a engaños hasta tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuánto me ha dolido, no te mentiré Antes tú eras la que me besa Ahora te duele la cabeza Sientes teníamos mis sueños Ahora por sueños te dormiste Qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió, lo mataste tú Pero mientras lo ves morir, solo vos te saciérdate demasiado tarde No digas que fui yo, no seas corte El alcohol en mi herida ya lo darte Aunque cuando tomo me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa Tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa Tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa Y fue tu culpa Tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Yo nunca dije nada, pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola No te dejes sola, no te dejes de tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto, no es que no llores No quieres que vienes, yo apague la luz Te diré que hoy me huele a engaño hasta tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuánto me ha dolido, no te mentiré Antes tú eras la que me besa, te duele la cabeza Sientes teníamos mis sueños, ahora por sueños Te dormiste, qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió, lo mataste tú Pero mientras lo ves morir, solo vos te saciabas demasiado tarde No digas que fui yo, no seas cobre El alcohol en mis heridas ya no arde Aunque cuando tomo me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú haces extrañarme, tú haces extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Solaba, sola Y ahora lloras Solaba que fui yo, no seas cobreBS Solaba que fui yo, hay nada lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola, sola Si yo te di todo y me diste nada Porque de la nada vuelves a aparecer Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Ahora lloras y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola No te dejes sola, no te dejaste tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto, no es que no llores No quieres que vienes y apague la luz Te diré Que hoy me huele a engaños hasta tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuánto me ha dolido, no te mentiré Antes tú eras la que me besa, ya te duele la cabeza Sientes el llamo en mis sueños, ahora por sueño Te dormiste, qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió, lo mataste tú Pero mientras lo ves morir, solo vos te saciérdate demasiado tarde No digas que fui yo, no seas corte El alcohol en mis heridas ya no valde Aunque cuando tomo me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola I'm lonely, I'm lonely, I'm nobody for my own Si yo te di todo y me diste nada ¿Por qué de la nada vuelves a aparecer? Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola No te dejes sola, no te dejaste tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto, no es que no llore No quiere que vienes y apague la luz Te diré que hoy me huele a engaños a tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuánto me ha dolido, no te mentiré Antes tú eras la que me besa Ahora te duele la cabeza Sientes el llamo en mis sueños Ahora por sueño te dormiste Qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió lo mataste tú Pero mientras lo ves morir solo vos te se siente demasiado tarde No digas que fui yo, no seas corte El alcohol en mis heridas ya no valde Aunque cuando tomo me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Si yo te di todo y me diste nada, ¿por qué de la nada vuelves a aparecer? Haciendo como si nada ha pasado, devuelves el pasado y me vuelve a doler. Lloré en silencio, nunca dije nada, pero nadando en lágrimas casi me ahogué. Me enamoré de lo que me soñaba y desperté. Pero yo aprendí a olvidarte, porque aprendí que el amor nunca se comparte. Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte. Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme. Y ahora lloras. Y fue tu culpa, tú me dejaste sola. Y fue tu culpa, tú me dejaste sola. Y fue tu culpa, tú me dejaste sola. No te dejes sola, no dejaste tú. Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu. Que no me hayas visto, no es que no llore. No quieres que vienes, yo apague la luz. Te diré. Que hoy me huele a engaños a tu perfume. Y hace más de un año que yo me enteré. Cuánto me ha dolido, no te mentiré. Antes tú eras la que me besaba, te duele la cabeza. Sientes teníamos mis sueños ahora por sueños. Te dormiste, qué sorpresa y la tristeza. Que si este amor murió, lo mataste tú. Pero mientras lo ves morir, solo vos te se cierra demasiado tarde. No digas que fui yo, no seas corde. El alcohol en mis heridas ya no arde. Aunque cuando tomo me da por llamarte. Pero yo aprendí a olvidarte. Porque aprendí que el amor nunca se comparte. Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte. Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme. Y ahora lloras. Y fue tu culpa, tú me dejaste sola. Sola, sola. Sola, sola. Y fue tu culpa, tú me dejaste sola. Sola, sola. Sola, sola. Y fue tu culpa, tú me dejaste sola. Si yo te di todo y me diste nada Porque de la nada vuelves a aparecer Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola No te dejes sola, no te dejaste tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto, no es que no llore No quieres que vienes y apague la luz Te diré Que hoy me huele a engañas a tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuánto me ha dolido, no te mentiré Antes tú eras la que me besa Te duele la cabeza Sientes teño mal mi sueño Ahora por sueño te dormiste Que sorpresa y la tristeza Que si este amor murió lo mataste tú Pero mientras lo ves morir solo vos teces Ya no es demasiado tarde No digas que fui yo, no seas córde El alcohol en mis heridas ya no arde Aunque cuando tu amor me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Ahora lloras y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, 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 Si yo te di todo y me diste nada Porque de la nada vuelves a aparecer Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando las lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Al no te dejes sola, no te dejaste tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto, no es que no llores No quieres que vienes y apague la luz Te diré Que hoy me huele a engañas a tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuánto me ha dolido, no te mentiré Antes tú eras la que me besa Y ahora te duele la cabeza Sientes el llamo en mis sueños Ahora por sueños te dormiste Qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió, lo mataste tú Pero mientras lo ves morir Solo vos te sesiones demasiado tarde No digas que fui yo, no seas cobre El alcohol en mis heridas ya no vale Aunque cuando tomo me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Porque de la nada vuelves a aparecer Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola Al no te dejes sola no dejaste tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto no es que no llore No quieres que vienes yo apague la luz Te diré que hoy me huele a engaños a tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuánto me ha dolido no te mentiré Antes tú eras la que me besa Te duele la cabeza Sientes teníamos mi sueño ahora por sueño Te dormiste que sorpresa y la tristeza Que si este amor murió lo mataste tú Pero mientras lo ves morir solo vos te se cierra demasiado tarde No digas que fui yo no seas corde En el cual en mis heridas ya no arde Aunque cuando tu amor me da pa' llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola S solo, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, I'm still on the threat I have nobody for my own Si yo te di todo y me diste nada Porque de la nada vuelves a aparecer Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré sin deseo, nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola No te dejes sola no te dejaste tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto no es que no llores No quieres que vienes yo apague la luz Te diré Que hoy me huele a engañas a tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuánto me ha dolido no te mentiré Antes tú eras la que me besa Ahora te duele la cabeza Sientes teño muy mi sueño Ahora por sueño te dormiste Qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió lo mataste tú Pero mientras lo ves morir solo vos teces Ya no es demasiado tarde No digas que fui yo no seas corde El alcohol en mis heridas ya no valde Aunque cuando tomo me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa tú me dejaste sola 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 Y fue tu culpa tú me dejaste sola 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 Y fue tu culpa tú me dejaste sola Solo me I'm still only I am nobody Si yo te di todo y me diste nada ¿Por qué de la nada vuelves a aparecer? Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Te oré en silencio, nunca dije nada Pero nadando de lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola Al no te dejes sola no dejaste tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto no es que no llore No quieres que vienes y apague la luz Te diré que hoy me vuelve a engañas a tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuánto me ha dolido no te mentiré Antes tú eras la que me besa Ya te duele la cabeza Sientes teníamos mis sueños Ahora por sueños te dormiste Qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió lo mataste tú Pero mientras lo ves morir solo vos teces Ya no es demasiado tarde No digas que fui yo no seas córdere El alcohol en mis heridas ya no arde Aunque cuando tomo me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Si yo te di todo y me diste nada Porque de la nada vuelves a aparecer Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola No te dejes sola, no dejaste tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto, no es que no llore No quieres que vienes y apague la luz Te diré Que hoy me huele a engaño hasta tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuanto me ha dolido, no te mentiré Antes tú eras la que me besa, ya te duele la cabeza Si antes tenía amor mi sueño, ahora por sueño te dormiste Que sorpresa y la tristeza Que si este amor murió, lo mataste tú Pero mientras lo ves morir, solo vos te se cierra demasiado tarde No digas que fui yo, no seas cobre El alcohol en mis heridas ya no darte Aunque cuando tomo me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola I am nobody for my own Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Ahora lloras y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, 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 sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, 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 sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola No te dejes sola, no te dejaste tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto no es que no llores No quieres que vienes yo apague la luz Te diré que hoy me huele a engaño hasta tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuánto me ha dolido no te mentiré Antes tú eras la que me besa, ahora te duele la cabeza Sientes teníamos mis sueños ahora por sueños Te dormiste, qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió lo mataste tú Pero mientras lo ves morir solo vos te se cierra demasiado tarde No digas que fui yo no seas corte El alcohol en mi serida ya no guardé Aunque cuando tomo me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Ahora lloras Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola Si yo te di todo y me diste nada ¿Por qué de la nada vuelves a aparecer? Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscas en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa tú me dejaste sola Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto no es que no llore No quieres que vienes y apague la luz Te diré que hoy me huele a engaños a tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuánto me ha dolido no te mentiré Antes tú eras la que me besa, ya te duele la cabeza Sientes te llamo en mi sueño, ahora por sueño Te dormiste, qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió, lo mataste tú Pero mientras lo ves morir, solo vos te se siente demasiado tarde No digas que fui yo, no seas cobre El alcohol en mi herida ya no arde Aunque cuando tu amor me da para llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Si yo te di todo y me diste nada ¿Por qué de la nada vuelves a aparecer? Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola No te dejes sola, no te dejaste tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto, no es que no llore No quiere que vienes y apague la luz Te diré que hoy me huele a engaño hasta tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuanto me ha dolido, no te mentiré Antes tú eras la que me besa, ya te duele la cabeza Sientes teño mal mi sueño, ahora por sueño te dormiste Qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió, lo mataste tú Pero mientras lo vas a morir, solo vos te saciérate demasiado tarde No digas que fui yo, no seas corte El alcohol en mis heridas ya lo arde Aunque cuando tomo me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Si yo te di todo y me diste nada Porque de la nada vuelves a aparecer Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto, no es que no llore No quiere que vienes, yo apague la luz Te diré que hoy me huele a engaños a tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuánto me ha dolido, no te mentiré Antes tú eras la que me besa, ahora te duele la cabeza Sientes teníamos mi sueño, ahora por sueño Te dormiste, qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió, lo mataste tú Pero mientras lo ves morir, solo vos te saciérate demasiado tarde No digas que fui yo, no seas corde El alcohol es mi herida de alarde Aunque cuando tomo me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola I'm still only here I'm nobody For my own Si yo te di todo y me diste nada Porque de la nada vuelves a aparecer Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Al no te dejes sola No te dejaste tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto no es que no llore No quieres que vienes y apague la luz Te diré Que hoy me huele a engañas a tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuánto me ha dolido no te mentiré Antes tú eras la que me besa Ya te duele la cabeza Sientes te llamo en mi sueño Ahora por sueño te dormiste Qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió lo mataste tú Pero mientras lo ves morir solo vos teces Y ahora es demasiado tarde No digas que fui yo, no seas córde El alcohol en mi herida ya no arde Aunque cuando tomo me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y ahora lloras Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Y ahora llorp shouted Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, I'm still lonely Sola, sola Sola, sola Y ahora llorpsed Si yo te di todo y me diste nada ¿Por qué de la nada vuelves a aparecer? Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola No te dejes sola, no te dejaste tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto, no es que no llores No quieres que vienes y apague la luz Te diré Y hoy me vuelve a engañas a tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuánto me ha dolido, no te mentiré Antes tú eras la que me besa Antes tú eras la que me besa, te duele la cabeza Sientes, tenía amor, mi sueño, ahora por sueño te dormiste Qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió, lo mataste tú Pero mientras lo vas a morir, solo vos te sacas Y ahora es demasiado tarde No digas que fui yo, no seas córde El alcohol en mis heridas ya no arde Aunque cuando tomo me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola I am a party for my own I am a party for my own But I learned to forget you Because I learned that love never is part And you were you who looked for me in another part You will miss me, you will miss me And now you cry You were your fault you left me alone Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola No te dejes sola, no te dejaste tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto no es que no llore No quieres que vienes yo apague la luz Te diré Que hoy me voy a engaño hasta tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuanto me ha dolido no te mentiré Antes tú eras la que me besa, ahora te duele la cabeza Sientes teníamos mi sueño, ahora por sueño te dormiste Qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió lo mataste tú Pero mientras lo ves morir solo vos te se abre demasiado tarde No digas que fui yo no seas corte El alcohol a mi serida ya no valde Aunque cuando tomo me da por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas extrañarme, tú vas extrañarme Ahora lloras Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola I'm lonely, I'm still lonely I have nobody for my own